Lenín Moreno recibió un país dividido, con reclamos de reformas impostergables. Un año después, el panorama político se aclara, pero las dudas persisten sobre la economía. ¿Los cambios del gobierno fueron suficientes? Podemos asegurar, sin lugar a dudas, que el Ecuador ha vivido 12 meses intensos. Frente a las dudas sobre el poder que iba a tener el correísmo con Lenín Moreno, pasamos a la ruptura total y a una reforma política que ha puesto de cabeza a las figuras más influyentes de la década ganada. El segundo año de mandato empieza este 24 de mayo, con una brújula económica distinta y con la promesa de que se profundicen los cambios institucionales que le urgían a la democracia ecuatoriana. De todo eso, hablaremos cuando empiece Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Paul Granda, exalcalde de Cuenca, exministro de Transporte y Obras Públicas y nuevo secretario de la Política. Lourdes Tibán, dirigente indígena y exasambleísta nacional. Y Roberto Gómez, legislador por Guayas y vocero de la bancada legislativa del Movimiento Creo. Bienvenidos a Políticamente Correcto. Hoy analizaremos el primer año del gobierno del presidente Lenín Moreno, caracterizado por la ruptura en Alianza País, una nueva reforma institucional en medio de una marcada incertidumbre económica y con la preocupación por la violencia narcoterrorista de los últimos meses. Por ello, cabe evaluar la gestión del primer mandatario desde estos tres factores y a la luz de los índices de aprobación ciudadana reflejados en los estudios de ese datos y de perfiles de opinión. Veamos. Lenín Moreno ganó las elecciones del 2 de abril del 2017 con un apretado 51,16%, que lo obligó a tomar una posición en el tema más delicado de Alianza País. Quiero enradicar completamente la corrupción, la del pasado, la del presente y la que se pueda presentar. Su apertura al diálogo, así como el fin de las sabatinas y de la confrontación, levantaron su aprobación en los primeros dos meses, al 78%. En agosto, una decisión puso a su imagen en el pico de la popularidad. Y lastimosamente, lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente el dedo apunta cada mes más hacia usted. Entre septiembre y diciembre, la gestión de Moreno perdió unos puntos por sus primeros anuncios económicos. Hay quienes esperaban que el programa económico rememore la vig historia y los paquetazos. Eso no lo vamos a hacer. Nunca vamos a afectar a las grandes mayorías. En enero, Jorge Glass perdió el cargo de vicepresidente y María Alejandra Vicuña lo sucedió. La aprobación a la gestión de Moreno rondaba el 68%. Con el triunfo de la consulta popular del 4 de febrero, Moreno estabilizó estos números en un ambiente de optimismo nacional. Gracias por luchar frontalmente contra la corrupción. Nunca más políticos ni empresas corruptas. El desgaste apareció en marzo coincidiendo con el escándalo alrededor de José Serrano, Carlos Polit y Carlos Baca Mancheno. Las autoridades estamos llamadas a dar ejemplo. Estamos obligados a actuar con probidad, con transparencia, con oportunidad. Quienes no estén en condiciones de cumplir ese papel ejemplar, den un paso al costado. Moreno, según Sedatos, perdió cinco puntos y según perfiles de opinión, más de 15, hasta caer al 52,8%. Pero la prueba más difícil de superar fue en abril, cuando se destapó la crisis en la frontera norte. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia. Según Sedatos, la caída de las cifras de Moreno al 20 de abril fue de unos 15 puntos y de perfiles de opinión de seis. Bien, Roberto Gómez, ¿hay razones para entender el desgaste del gobierno en su primer año? Bueno, sin duda alguna, sin duda alguna, pues cuando el presidente de la república dice muchas cosas y hace muy pocas en términos de la protección de los ciudadanos, en términos de la confianza que puede tener su palabra respaldada por las acciones, pues sin duda alguna el Ecuador cada vez se le agota la paciencia y exige resultados de una manera mucho más rápida de la que el gobierno actual los está dando. ¿Usted cree que el tema más duro podría ser el de la frontera norte, quizás como el hecho que más le ha golpeado hasta el momento al presidente de la república? Yo creo que siendo esa una de las principales tareas del Estado, garantizar la seguridad interna y la seguridad con respecto a los enemigos externos que tiene la nación y habiendo sido un fracaso en estos términos, luego de los 10 años del gobierno de Alianza País, que el presidente Moreno continúa en el gobierno de Alianza País, con el gobierno de Alianza País, pues es uno de los golpes más importantes, porque si el Estado no puede garantizar ni siquiera la seguridad de los ciudadanos en términos de la protección de la frontera, pues simplemente no podrá garantizar nada más. ¿Es poca cosa haber apartado a Glass, haber impulsado la consulta popular, haber llevado un consejo de participación que tiene hoy día un gran apoyo ciudadano que está empezando como a fiscalizar el correísmo? A Glass lo apartamos los asambleístas que lo fiscalizamos y lo enjuiciamos políticamente y que presionamos por pedido de la ciudadanía para que él, que no tenía nada que hacer en la vicepresidencia de la República, salga de ese lugar. O sea, Moreno se fue presionado por la oposición y de esta forma. Moreno estuvo presionado por la realidad, que quisieron esconder los últimos 10 años junto con su partido y que luego con su partido esfumaron un juicio político que tenía que haber sido una sanción política para la gestión que hubo en términos de la corrupción del vicepresidente de Alianza País. Bien, doctora Tibán, ¿qué es lo que ha cambiado en este año? ¿El papel de la oposición? ¿El papel de Moreno? ¿Cómo entender estos dos frentes en lo que ha sido este año de gobierno? A ver, yo creo que se puede decir que ha sido un año neutro. Neutro en los dos sentidos a la oposición, como que nos ha sostenido de alguna manera en tranquilidad. Yo decía ayer en una evaluación, un poco pobres, pero tranquilos. ¿Por qué? Porque ha llegado a la oposición un momento de una tregua, posiblemente pudiera ser, en el sentido de todo ese ataque que tuvimos, todos esos insultos que tuvimos, la crisis de libertad, de expresión, de democracia que vivimos, eso como que quedó en el pasado. Pero ahora, yo creo que el pico que lleva, o sea, entre la popularidad que tenía Lenín Moreno al asumir, y que se fue más o menos hasta septiembre, octubre, tiene mucho que ver con el Estado-país que recibió. Bueno, primero, es un gobierno correísta. ¿Sigue siendo correísta? Por la presencia de los correístas en el gobierno, sigue siendo correísta. Pero ha llevado un año para hacer en estos días, al cumplir un año, me parece que hace una evaluación, y dice, tengo que seguir sacando a los correístas un poco para que aparezca el gobierno morenista. Y llevar a un gobierno morenista le va a llevar mucho tiempo, porque es un gobierno que ganó con Correa, que llevó el plan de gobierno de Correa. Pero que rompió con Correa, que rompió con Glass, que ha roto con Carlos Baca Manchén, etc. Yo creo que el presidente Moreno llegó a porcentajes tan altos cuando él lanza algo que estaba ausente en la década, el diálogo, la concertación, la conciliación, y eso tiene su lógica, pero va cayendo... ¿Y por qué cae? Porque esos tres elementos de diálogo, concertación y llamado a ser parte de las soluciones, resulta que no tiene soluciones. No tenemos respuestas. ¿De parte del gobierno? De parte del gobierno, porque un diálogo es interesante cuando hay respuestas. Por ejemplo, vamos a cumplir un año. Yo aspiro que antes del 24 de mayo se dé soluciones a lo de la CONAE, por ejemplo. Amnistías. Eso no ha operativizado. Pero está cambiando el equipo económico, se ha apartado de gente. El señor Mangas, por ejemplo. Pero eso es de ayer. Eso es de ayer. Bueno, el tema Mangas debería haber ido a la cárcel, porque no puede ser que haya destituido y manda... Vamos a seguir hablando de eso, doctora Tibán. Es gravísimo. Perfecto. Paul Granda, ¿cuál en su criterio ha sido el principal logro del gobierno y cuál ha sido el más difícil? Yo quiero empezar haciendo un análisis en esta tertulia, si cabe el término, en este diálogo, que precisamente es la expresión de lo que ha sido este gobierno. Es decir, primero un gobierno de brazos abiertos. Es decir, un gobierno en donde se puede conversar. Un gobierno que ha dejado la polarización atrás. Es decir, ahora ya no somos ni buenos ni malos, más allá de los criterios y de las concepciones ideológicas que cada uno de nosotros tengamos. Hemos logrado, yo creo, que un estado de paz en donde la política debe convertirse en una herramienta de gestión del desarrollo, de la concreción del desarrollo, de la mejora de las oportunidades de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y yo creo que este primer año no ha sido de nada aburrido, más bien ha sido un año profundamente intenso en donde el gobierno ha tenido una línea de conducta absolutamente clara, absolutamente clara. El gobierno ha dicho, vamos a luchar de manera inclaudicable contra la corrupción. Y yo pregunto a los partidos políticos tradicionales si cuando se luchaba supuestamente por la corrupción había algún preso. Ayer lo dijo el presidente Moreno cuando se dio la posesión de los nuevos ministros en su gabinete. Es decir, cuando antes la partidocracia luchaba contra la corrupción, ¿cuántos presos existían producto de la corrupción? Hoy nosotros hemos dicho, respetemos a las funciones del Estado, que las funciones del Estado cumplan con sus labores como corresponde. El Ejecutivo no puede entremeterse en las labores del Legislativo. El Legislativo no puede entremeterse en las labores de la función judicial y que se juzgue con absoluta y total rigurosidad... Habría que reconocer al presidente Moreno quizás la necesidad de haber tomado estas decisiones, como por ejemplo llamaron a la Constitución Popular, por presión de una generalidad de ecuatorianos que buscaba un cambio y a través de estas consultas o del Consejo de Participación Transitorio. Como para decir que más bien Moreno se vio obligado a tomar esas decisiones. De ninguna manera, de ninguna manera. Es decir, el gobierno nacional no actúa en función de presiones. Nosotros somos un gobierno, por supuesto, abierto al diálogo, que queremos construir procesos que permitan, insisto, generar condiciones de desarrollo para la ciudadanía, para generar mejores condiciones de vida. Pero también es un gobierno que tiene que tomar decisiones en su momento y ha tomado decisiones radicales. ¿Y eso la ha desgastado, cree usted? Y genera siempre un desgaste. Es decir, yo por eso decía, partiendo de esto, es necesario que hagamos un análisis integral de lo que representa un gobierno. Es decir, un gobierno tiene complicaciones. El ejercicio de un gobierno en su primer año tiene muchas complicaciones. No se diga lo que hemos vivido en estos primeros 12 meses de gobierno del presidente Lenín Moreno. Pero yo creo que lo importante es aquí pensar en lo que viene hacia el futuro. Y lo que viene hacia el futuro, precisamente, es primero consolidar un gobierno, consolidar la gobernabilidad, consolidar estos espacios democráticos en donde las diferentes organizaciones políticas, democráticamente y con argumentos, puedan poner sus propuestas. Y yo creo que ha sido un año muy positivo. Y no solamente desde el punto de vista político, Lourdes y Roberto. Yo creo que ha sido un año políticamente muy importante para el Ecuador en donde tenemos gobernabilidad, tenemos estabilidad, tenemos diálogo, pero también desde el punto de vista económico hemos tenido un avance importante. Que eso lo vamos a ver después. 30 segundos cada uno. Roberto Gómez, ¿se puede pensar un gobierno de cambios sin correísmo o con correísmo? Mire, se puede pensar un gobierno de cambios si es que los principios por los cuales se rige la política pública son los correctos. Lo que teníamos era un gobierno que subía aranceles, se endeudaba más y encarecía la vida de los ciudadanos ecuatorianos. Hoy tenemos un gobierno que sube aranceles, que se endeuda más y sigue encareciendo la vida de los ciudadanos ecuatorianos. Pero está cambiando un equipo económico, al menos hay una promesa ahí. Puede haber cambiado un equipo económico hace unos pocos días, pero la realidad es que tiene que traducirse eso en hechos reales. Perfecto, y de eso vamos a hablar. Doctora Teván. Yo pienso que podemos esperar mejores días en la medida que el presidente lo asuma, como lo ha dicho Paul. No, no, no ver como opresión, pero sí recoger el sentir del pueblo ecuatoriano. La gente quiere trabajo, la gente quiere acabar con la corrupción, la gente quiere acceso a las universidades. Una reforma a la ley orgánica de educación superior es buena, pero si no hay más cupos en las universidades, nuestros jóvenes siguen quedando afuera. Entonces, todas las promesas de campaña que se hizo, vamos a ver en este segundo año, porque el primer año que ha sido pelea entre Alianza País y su división de Alianza País. Corrupción, bueno, ahí yo creo que, Paul, la presión de la gente le tiene en la cárcel a Glass y todos los ministros que están en la cárcel es porque los medios de comunicación, es porque todo el mundo ha podido hablar. Y creo que la crisis económica, como usted ha dicho, hay que enfrentarlo. Entonces, el segundo año puede ser mejor. Ya, nos vamos a un primer corte comercial. El presidente Lenín Moreno ha hecho cambios en su gabinete. Luego del corte hablaremos sobre los nuevos rostros que manejan las carteras de Estado. Siga con Ecoavisa. Uno de los temas que más tensión produjo en la política ecuatoriana ha sido la disputa por el control del poder dentro del equipo de gobierno. ¿Quiénes avanzan y quiénes retroceden, Claudia? Hace un año, el primer gabinete del presidente Moreno estaba integrado con al menos 18 figuras de Alianza País, muy cercanas al correísmo. A más del vicepresidente Jorge Glass podemos mencionar a los ministros César Navas, Miguel Carvajal, Rosana Alvarado, Fander Falconi, María Alejandra Vicuña, Javier Córdoba, María Verónica Espinosa, Iván Espinel, Patricio Zambrano y María Elza Vitelli. Los consejeros Ricardo Patiño, Virgilio Hernández, Patricio Rivera y los secretarios Joana Pesantes, Paola Pavón y Eduardo Mangas. Ellos y otros funcionarios con perfil técnico del anterior gobierno estaban al frente de la diplomacia, la seguridad interna, la política, la defensa, la justicia, la economía, la salud, la educación y la obra pública, aparte de los sectores estratégicos. Pero empezando por el retiro de funciones a Glass, en agosto del 2017 la presencia correísta se ha reducido de forma notoria. Los cambios son evidentes. Y no solo de rostros, sino también en los equilibrios de poder. Claudia. Así es, Carlos. En el frente político están ahora el ministro de gobierno Mauro Toscanini y el secretario particular Juan Sebastián Roldán, con perfiles más independientes. Mientras que Paul Granda, figura de Alianza País, pasa a la secretaría de la política y como secretario general se optó por Eduardo Jurado, un perfil técnico. La seguridad y la defensa ahora están comandadas por el general Osvaldo Jarrín, ex jefe del Comando Conjunto y crítico de la administración de Correa. La fusión de varios ministerios dio a Carlos Pérez, otra figura técnica en la industria petrolera, el control de los sectores estratégicos. Con la llegada de Richard Martínez al Ministerio de Finanzas, el Frente Económico y Productivo está en manos de sectores empresariales en al menos cinco carteras más. Veremos si también hay cambios inmediatos en el SRI y en el Banco Central. ¿Y Alianza País queda fuera totalmente del gabinete? No. Recordemos que la vicepresidenta María Alejandra Vicuña es parte de ese movimiento. La educación está en manos de dos de sus dirigentes, Fander Falconi y Augusto Barrera. Además, la cartera de justicia y la secretaría jurídica de la presidencia siguen hasta el momento en manos de dos figuras cercanas al correísmo, Rosana Alvarado y Joana Pesantes. La incógnita radica en la permanencia o no de María Fernanda Espinosa en relaciones exteriores. Carlos. Bien, gracias, Claudia, por ese reporte. Paul Granda, ¿es necesario o era necesario al menos reducir la influencia del correísmo en el gobierno para poder avanzar en el cambio que usted mencionó con tanto detalle en el bloque anterior? Mire, yo creo que hay que hacer un análisis que de alguna manera Lourdes ya lo planteó. Bueno, el movimiento Alianza País vive una fractura, vivió una fractura muy compleja, muy difícil. Y creo que es claro que quienes nos alineamos a la tesis del gobierno, a la tesis del presidente Lenín Moreno, privilegiamos aquel espíritu fundacional de nuestra organización política. A mí me parece que decir que todo lo que representa Pachacuti, que es bueno o es malo, digamos, es muy reduccionista. O todo lo que representa, creo, es bueno o es malo, creo que es reduccionista. En Alianza País se vivió una fractura, en donde algunos apostamos precisamente por alinearnos hacia una posición ética de principios. ¿Usted sabe de ser correísta y ser moralista o cómo entender eso? Es que nosotros en una organización política no nos concebimos como parte de seguir a un líder y convertir a una ideología como correísmo o delinista. Bueno, ese país era un movimiento muy caudillista, ¿no? Es un movimiento caudillista. Por eso nosotros hemos creído siempre en los procesos democráticos internos de los movimientos políticos del cual hemos sido parte. Y a eso estamos apostando. Estamos apostando a una organización política amplia, estamos apostando a una organización política que se abra, una organización política que escuche a las organizaciones sociales, una organización política que sea más plural, que sea democrática, que se libere. ¿Y es necesario que sigan saliendo más figuras correístas del gobierno? Mire, yo de las personas que se han descrito, de todas las personas y compañeros que se han descrito, ellos tomaron una posición y tomaron esta posición por defender los principios fundacionales de nuestra organización política. Y son personas de mucho valor. Son personas que además hicieron una apuesta clara y concreta por sacar adelante nuestra organización política. Pero hablemos solo del caso de la canciera Espinosa. Eso no quiere decir efectivamente que por diferentes coyunturas, circunstancias o situaciones hayan tenido que dejar el gobierno. Pero no podemos de ninguna manera tachar a todos estos compañeros que han sido parte de... Pero a ver, pero si tenemos la canciera Espinosa que sigue defendiendo lo que sucede en Venezuela, que estamos rodeados hasta el cuello de todo lo que ha pasado con el señor Assange y no vemos ningún cambio, entonces podemos decir que todavía hay una ministra que tiene una agenda muy clara, similar a la del correísmo. ¿Qué va a pasar con ella, por ejemplo? Bueno, eso es un tema que efectivamente tendrá que tomar una definición, señor presidente. Como ustedes saben, María Fernanda probablemente va a optar o está optando por un cargo de carácter internacional que es muy bueno para el país. Yo creo que la posición de nuestra canciller ha sido una posición clara, objetiva, y yo lo tengo que decir desde mi perspectiva, por supuesto, personal. Y yo creo que tampoco podemos ponernos en una situación de tachar a unos y a otros. Miren, lo que está planteando el gobierno, lo que está planteando el presidente Lenín Moreno en este segundo año de gobierno, es que sea un gobierno más plural, que sea un gobierno de unidad, que sea el gobierno de todos, que no sea solamente un eslogan, sino que seamos incluyentes y que de ninguna manera podamos tachar de un sector de una forma o de otra forma. Yo creo que las cosas no son blanco y negro, hay un matiz de colores. Roberto Gómez, después de ver este reportaje y ver cómo se han reacomodado las fuerzas del gabinete, ¿no le quedan a usted ya dudas de que realmente hubo una ruptura en Alianza País? Mire, la ruptura que le importa a los ecuatorianos es la ruptura del régimen democrático que hubo en los últimos 10 años de Alianza País y de la economía que se profundizó en el régimen de Alianza País. En un gobierno que sigue en el poder todavía, que le dejó deuda, corrupción, desempleo, niños abusados sexualmente, drogas en las escuelas y narcoterrorismo en el Ecuador. Eso es lo que todavía vivimos y de lo que hablamos una vez que se ha acabado el régimen. Ahora, estos cambios que se han dado, especialmente en aquel tema de la economía, no es que le van a dar un baño de verdad al Ecuador, la verdad ya la conocemos. Pero tenemos un cambio en defensa, ¿no? Hay un cambio importante. Que es absolutamente correcto. Y nosotros como oposición queremos decir que lo bueno lo vamos a reconocer porque es decente hacerlo y lo malo lo vamos a seguir denunciando. ¿Es importante que los sectores estratégicos estén en manos de una persona técnica como Carlos Pérez y se alejen ya de los sectores que administró Glass por tanto tiempo, por ejemplo? Mire, el perfil técnico del señor Pérez, como el profesionalismo del señor Ojarín, como la buena decisión del señor Martínez, son buenos pasos en la dirección correcta de un gobierno que desgastó al Ecuador en sus recursos, en su dinero y en la confianza de los ecuatorianos. Hoy en adelante, ojalá que el nuevo ministro de Finanzas pueda decirle al Ecuador con sensatez la nueva política pública y respaldarla en acciones buenas para los ecuatorianos. Ahora, en ese punto, Lourdes Tibán, ¿usted cree que hay un giro hacia la derecha del gobierno de Lenín Moreno? Muchos opositores y muchos correísos han dicho eso. Llega un empresariado, gente representante de los sectores empresariales a tener, por ejemplo, presencia en las carteras productivas. ¿Cómo interpretar eso desde los movimientos sociales? A ver, yo preferiría en cierto sentido, prefiero que le cataloguen como derecha antes que tener una mafia de corruptos como fue la de Correa. O sea, hay que poner en una balanza. A mí no me importa si es de izquierda o derecha, pero quiero que la gente tenga trabajo. Quiero que la gente, vea, de las 10, 20 llamaditas que recibo al día, me piden trabajo. Digo, yo no soy ministra laboral ni nada, pero la gente dice, ayúdeme, quiero trabajar, quiero ir a la educación. El movimiento indígena era de izquierda, defendía, pero entonces usted ahorita está banalizando esa dicotomía. Nosotros somos de izquierda, pero asumir que el correísmo fue de izquierda sería la peor desgracia del mundo. Esto sería ser cómplices de un gobierno que se puso la camiseta bordada para decir que parece indígena. Hablar, balbucear unas 10 palabritas en quichua, vea, ya soy parte de los indígenas de 6 de izquierda. No, uno de izquierda no podía haber acabado con la educación indígena, con las universidades, con los gremios sindicalistas. ¿Usted cree que se está descorreizando el gabinete? Yo creo que se está descorreizando, pero va a llevar, reitero, un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno está montado en una estructura correísta. Tendrá que, aparte de nombrar nuevos personajes, que lo veo muy bien en cierto sentido, ya hemos visto la oxigenación que se está dando, pero Lenín Moreno tiene la gran responsabilidad de reconstruir la institucionalidad del país. Que lo está haciendo a través del Consejo de Participación. Que lo está haciendo, entonces, ahí vamos a ver un problema. En justicia, no me cabe en la mente, no me cabe ver una Rosana Alvarado que decía, mi único líder, Rafael Correa, esa persona no me cabe. Y yo le pongo otro nombre, la secretaria jurídica, Joana Pesantes. Ella, esa es otra persona que no me cabe cómo puede ahora apoyar un gobierno. ¿Por qué la justicia sigue en manos de gente cercana a Correa? Porque ellas tienen mucho que ver con el pasado y ahora va a ser bien difícil destapar, sobre todo el tema de criminalización. Por eso, en la Asamblea Nacional yo decía, nunca voy a ver una amnistía en manos de Pepe Serrano, porque él fue el que hizo todas las cartas de persecución. ¿Y ahora sí se va a dar con Elizabeth Cabezas? Yo creo que Elizabeth está abriendo el camino. Yo he conversado estos días, la CONAI ha podido dialogar con ella. La reforma a la Ley de Educación Superior es un paso. Pero mira, solo una cosa. Oiga, cuando hablo de institucionalidad, ¿cómo hacer que esa porción de correístas que están jodiendo en la Asamblea todavía se le pueda dar una dirección desde el morenismo? Pues, o sea, ellos ganaron con un proyecto político y tienen que ayudar a mejorar la institucionalidad. Sin embargo, siguen votando juntos, ¿no, Roberto Gómez, en algunos temas? Cuando el presidente de la República dice que hay que investigar los vínculos del terrorismo con Rafael Correa, se propone por parte de Pedro Curichumbi de Creo que se crea una comisión al respecto y el morenismo y el correísmo la bloquean. La creación de la Comisión para la Ley de Comunicación también no tuvo el apoyo. Bueno, ahora va a haber una reforma a la ley que es importante. La creación para investigar la comisión de supuestos delitos entre la guerrilla y el expresidente Correa también se cayó. Se propuso y ahora el rol del nuevo ministro de la Política tendrá que ser que por lo menos la coherencia entre lo que dice el presidente de la República, que además es el presidente del partido, pues sea un poco más fluida y esté más a la altura de los ecuatorianos. Ahí vale decir una cosa, Roberto Lourdes. Yo creo que, insisto, debemos pasar de un análisis centrado en temas muy particulares. La asamblea es una asamblea dispersa, no es una asamblea homogénea. Hay demasiadas fuerzas políticas en la asamblea. Pero se unen, Paúl, cuando tienen que defender la corrupción, se unen. Y esa parte hay que cuestionar. Pero yo entiendo el juego de la democracia, digamos, que está representada en la asamblea, que es el sitio en donde se expresa de mejor manera la pluralidad política que existe en este país. Yo le pregunto a Roberto, ¿alguna vez, creo, ha votado con una tesis planteada por el sector de los ex Alianza País? ¿Alguna vez habrán votado? Es que nosotros no votamos por Alianza País o no. Nosotros resolvemos nuestro principio y en base a los principios somos consecuentes en nuestras acciones. A eso quiero ir, Roberto. Lo que quiero decir es que tenemos un país en donde se expresa la asamblea un sentimiento y una expresión política de pluralidad. ¿Qué es lo que planteamos nosotros desde el gobierno? ¿Y qué es lo que vamos a plantear desde la Secretaría de Política? Es que en función de grandes objetivos nacionales, que superemos los problemas de empleo, que dicho sea de paso, el empleo adecuado se ha incrementado en tres puntos. Es decir, el país está avanzando. Este gobierno ha tomado medidas y políticas económicas que efectivamente el desempleo se ha reducido. Que queda mucho por hacer. Por supuesto que queda mucho por hacer. Pero permítame solamente plantearlo, porque es importante que aquí con los compañeros podamos hacerlo y al país entero. ¿Qué es lo que plantea el gobierno? Es que en función de grandes objetivos nacionales, más allá de nuestras concepciones ideológicas de partida, ataquemos los problemas siendo implacables, siendo duros. Ahora, pero sí llama... Duros con los problemas, suave con las personas. Doctor, pero sí llama la atención, por ejemplo, que en el área de justicia no se den los cambios que sí se han dado en la parte económica, en la parte de sectores estratégicos, porque todavía hay ahí unas demandas de la sociedad. Pero yo insisto, yo insisto. ¿Por qué? ¿Se va o no se va a revisar eso? No, no, es que lo que quiero decir yo es que, a ver, no podemos decir que todos los compañeros que son parte de un gabinete, o que hemos sido parte de un proceso político que se llama Alianza Pays, somos malos. Es decir, hay gente muy buena. Hay gente que además ha respetado principios, valores, que es honesta. Hay gente que ha fallado a los principios de Alianza Pays. Yo le pregunto en Creo. Hay compañeros, todos los compañeros de Creo, ¿nos pueden ustedes garantizar y certificar de que todos han actuado en función de principios y valores? Probablemente no. Pero no creo que una política de tanta trayectoria como Rosana Alvarado o Joana Pesantes deben oxigenarse. Absolutamente. Pero, por ejemplo, yo le digo en el caso de Joana Pesantes, una jurista que ha actuado de manera correcta. ¿Estuvo vinculado al gobierno? Bueno, de Correa. Es decir, yo creo que si nos ponemos en esa calificación de todo lo que pasó y digamos desde antes de este gobierno, todo es malo, pues obviamente tendremos que acudir desde la restitución a la democracia en el año 79. Es decir, lo que pasaba con los gobiernos de derecha, digamos, en este país, o sea, no nos olvidemos. La historia del país no se reduce a 10 años. Diego, me voy a un nuevo corte comercial. ¿Siguen políticamente correcto? La economía se convierte en la prioridad para este segundo año de gobierno. El expresidente Osvaldo Hurtado nos dice por qué. Luego del siguiente corte. El expresidente Osvaldo Hurtado nos cuenta por qué son importantes los cambios en el equipo económico. ¿Cuál es el mayor logro del gobierno en su primer año? El primero, haber comenzado a desmontar la dictadura que Correa instauró durante sus 10 años de mandato. Y lo segundo, en esta semana, abrir la economía a lo que es el mundo moderno, el mercado, la libertad económica, la apertura internacional. ¿Y el principal desacierto? Haber demorado un año para llegar a la conclusión de que la economía socialista, la economía de la revolución ciudadana, la economía bolivariana, es una economía que ha llevado al Ecuador a una grave crisis que terminarán pagando los sectores medios y los sectores populares. La economía cambiará de rumbo con un cambio de ministro. Pero es una buena señal. Es bueno que al mando del Ministerio de Finanzas esté un técnico que conoce las realidades económicas del país y que sabe qué es lo que hay que hacer para poner la economía otra vez en marcha. Esto es para que tengamos una alta tasa de crecimiento económico, para que se resuelva el problema del endeudamiento externo y como consecuencia puede mejorar el empleo y las condiciones de vida de la gente. ¿Cuáles son las urgencias económicas? Establecer el monto de la deuda y esa va a ser una buena señal para los mercados internacionales. Esto es que el Ecuador tiene un gobierno que procede con seriedad y como consecuencia de eso creo que no tiene más remedio que negociar un crédito. ¿Conseguir una contribución financiera de los organismos internacionales en un caso o emitir bonos para colocarlos en el mercado internacional? Bien, Roberto Gómez, ¿y al gobierno no le quedaba más remedio que tomar estas decisiones económicas cuando cumplió un año en medio de un desgaste de popularidad? Mira, a ninguna nación le queda más remedio que para salir adelante poner el desarrollo en manos de los ecuatorianos que quieren trabajar para salir adelante. La realidad es que para salir de la crisis económica que nos deja el gobierno anterior de Alianza País, que es el mismo gobierno de hoy, hay que cambiar la política pública. ¿Haciendo qué? Desarrollando el comercio para generar empleo, que junto con el agro, que también ha sido un sector descuidado por la economía en la nación por parte de Alianza País en términos generales, pues generan el 50% del empleo en el Ecuador. Y yo creo... ¿Pero usted no le dejan positivos estos cambios? ¿Qué hecho no le da optimismo a usted como Roberto Gómez, como militante de CREO, como asambleísta? Mire, si alguien quiere aplaudirle al gobierno por 11 años después empezar a tomar las políticas correctas, pues bienvenido sea. Nosotros esperábamos que lo haga. Cuando empezó el periodo y hoy que lo va a hacer, pues decimos que es lo correcto. Y que esperamos que les vaya bien. Y que no utilicen la figura de la confianza que puede generar alguien solamente para elevar techos de deuda para luego terminar abusando de ese poder. Porque no olvidemos que los ministros entran y salen a disposición y al gusto del presidente de la República. Doctora Tibang, ¿le sorprendió a usted esta alianza con los sectores empresariales? Hemos visto en el bloque anterior que hubo una reconfiguración con gente de prestante de Guayaquil y de Quito que tiene poder en cámaras de grupos empresariales. ¿Ve usted eso como positivo? Yo veo como positivo todo lo que puede beneficiar al país. Pero yo creo que se demoró mucho. ¿Se acuerda que fueron los grupos de economistas a ofrecerle ayuda al presidente? Y creo que le recibió en Guayaquil. Pero como que no le aprovechó en el buen sentido de la palabra decir, ah, esto lo que me han dicho podría ser importante. Por diplomacia me parece que escuchó, pero lo dejó ahí. Y yo creo que eso podía ser por octubre, por noviembre y hoy estaríamos mejor. Pero aspiramos que los cambios sean en el área jurídico, en el área social, porque nosotros necesitamos. Ustedes fueron parte de un gobierno con Lucio Gutiérrez que cuestionaban la presencia de gente empresarial en sectores como la economía. Entonces, ¿por qué ahora sí es bueno y antes no, doctora Tibón? Vea, después, yo reitero, después de la década que vivimos, yo creo que tenemos que augurar algo mejor para la próxima generación, para la actual generación. Hay un retroceso de 10 años en el ejercicio de derechos humanos, educación, salud, vivienda. Yo estoy esperando, por ejemplo, con ansiedad, cuántas casas vamos a inaugurar en el año. Porque si ya no se inaugura ahora, al menos la cuarta parte de lo ofrecido en campaña, ya no se hará lo que se ha dicho para mucha gente que tiene esa esperanza en cada una de nuestras provincias. Y esas economías, por Dios, esas economías que queremos mejorar, tiene que ser mirado también a la gente de nuestro sector, el sector agrícola. ¿Hasta cuándo, señor Lenín Moreno le pregunto, hasta cuándo la papa vamos a vender a tres dólares? Salcedo es una zona productiva, papera, vamos a declararle la capital de la papa al cantón Salcedo. Pero resulta que las personas no pueden vender más allá de tres, cuatro dólares del quintal de papas. Entonces, la leche. Nuestra gente sigue votando al chancho la leche. Ya ni el chancho quiere tomar la leche. Y el ministro no ha dado una respuesta frente al suero que está ingresando de Colombia y de Perú. Y dice que lo que pasa es que hay que utilizar de mejor manera el suero y estamos todos bien. No, hay que responder a las economías solidarias, campesinas, junto con el cambio que ha hecho de ministro. Paul Grana, ¿cómo interpretar ese giro que está dando el presidente en materia económica? ¿Un giro a la derecha, tal vez? Hay que entender que este gobierno, por sobre todas las cosas, busca preservar la coherencia dentro de sus políticas. No se olviden ustedes que desde el inicio del gobierno ha habido una cercanía con el sector empresarial, pero no es un asunto de coyuntura política, cuidado. Hay dos motores de la economía que son trascendentales. El sector económico privado, sin duda alguna, que fundamentalmente está en torno al sector productivo. Y precisamente hemos tenido dos ministros que vienen desde ese sector y que han venido trabajando en ese sector, promoviendo inversiones y la otra ministra, Eva García, promoviendo el desarrollo productivo. El cambio de finanzas es radical, es totalmente radical. Pero se corresponde a una filosofía. Es decir, el ministro de Finanzas viene a reforzar ese equipo de trabajo, pero se corresponde a una filosofía en donde el sector privado se debe convertir en un motor potente del desarrollo económico del país. De hecho, si usted quiere mi criterio personal, yo creo que en gran medida la economía se ha sostenido y ha crecido es por el esfuerzo del sector privado en este año, por lo menos. Pero se requiere también un estado sólido, un estado cohesionado y un estado que sea más eficaz, que sea mucho más eficiente. Es necesario que el gobierno vaya a los organismos multilaterales, como lo dice en cierta forma el expresidente Hurtado, pero que también en cierta forma tiene el beneplácito o el interés del fondo, por ejemplo, a la llegada de Richard Martínez. Por supuesto, porque hay que entender que la economía se mueve bajo un criterio que es fundamental, que es el mercado. Eso es lo que domina al mundo, al planeta. Es decir, todas las economías del mundo se mueven en torno al mercado. Y el mercado tiene un factor que es fundamental, que es el tema de la especulación, de la estabilidad. ¿Y por qué no lo hicieron desde un principio? Lo que nosotros estamos buscando precisamente es que tengamos una estabilidad, que demos un mensaje de confianza, que ese mensaje de confianza se exteriorice a nivel internacional, que mejere las condiciones de riesgo país que tenemos en la actualidad, que eso es vital y fundamental, más allá de nuestros datos macroeconómicos que son positivos. Entonces, el motor de la economía privada es vital. Y vamos a fomentar el proceso que se desarrolle el sector productivo, como no puede ser de otra manera. ¿No hubiera sido posible tener un ministro como Richard Martínez si no había la ruptura con Rafael Correa de inicios del periodo? Es difícil saberlo. ¿Pero qué cree usted? Rafael Correa no está gobernando. Está gobernando Lenín Moreno. Por eso mismo. Y Lenín Moreno tiene una línea y una hoja de ruta plenamente establecida de conducción del gobierno. Es una vez que declararon el panorama político, se puede empezar ya en el tema económico. Y es un gobierno de unidad. Y es un gobierno de inclusión. Es un gobierno de diálogo. Es un gobierno en donde buscamos rescatar lo mejor de las propuestas que se puedan dar en diferentes sectores y unir a este objetivo que es sacar adelante al país. Pero déjenme decirle una cosa. Yo tengo aquí datos interesantes porque parece que no se ha avanzado en el Ecuador y se ha avanzado en este año. Por ejemplo, en el año 2017, a marzo de 2018, 11.788 millones se ha generado producto de la recaudación. Es decir, tenemos un SRI que busca ser más eficiente. Pero tenemos otro dato importante. Tenemos 138 millones de dólares, por ejemplo, que se ha colocado para créditos hipotecarios con tasas de interés menores al 5%. Lo que quiero decir es que este primer año ha sido un primer año intenso. ¿Y tiene un sector público colapsado? ¿Hemos logrado? ¿No tiene un ministro con la posibilidad de que haya sueldos sin pagos? Y se están tomando medidas. Tenemos una democracia sólida en el Ecuador. Tenemos, yo creo, un estado de gobernabilidad. Tenemos un gobierno y un gabinete, digamos, que se corresponde a esa filosofía. Que se corresponde a esa filosofía. Más allá de dónde vengamos, cuál sea nuestro origen, nos correspondemos a esa filosofía dada por el liderazgo del... ¿Y una caja fiscal complicada? Y, por supuesto, una situación económica que la estamos superando. ¿Qué es lo que debemos hacer como país? Y esa es la invitación que queremos hacer en este segundo año de gobierno. Miremos en unidad el país. Perfecto. Saquemos las cosas positivas. Generemos fuentes de empleo. Generemos mejores condiciones de estabilidad económica. Generemos más oportunidades para aquellos sectores más vulnerables, etc. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Antes de hacer una pausa comercial, recuerde que puede volver a ver este debate en www.ecuavisa.com en el micrositio de Políticamente Correcto. Regresamos con más. Los cambios económicos que requiere el país son profundos. El expresidente Hurtado nos dice cuál es el reto de Lenín Moreno y su ministro Richard Martínez. ¿Qué medidas económicas debe tomar el gobierno casa adentro? Reducir en forma significativa el gasto público. Porque si no se hace eso, va a llegar un momento en que el Estado no podrá pagar sueldos. Y no me parece bien que buenos trabajadores no reciban un sueldo porque simplemente el Estado no prescinda de miles de vagos que no hacen absolutamente nada y que tienen el pomposo título de asesores y que se limitan a cobrar un salario. ¿Se viene el ajuste? Lo que importa en una sociedad es que paulatinamente y consistentemente vaya reduciéndose la pobreza y mejorando las condiciones de vida de la población. La sociedad va a tener que hacer sacrificios en materia de salarios, en materia de desempleo. En el caso de esta gente que cobra un sueldo en el Estado sin trabajar, probablemente se reducirá transitoriamente el consumo. Bien, pero ese es el costo que tiene que pagar el país para que volvamos a crecer económicamente y a generar empleos y a mejorar las exportaciones y a tener las cuentas fiscales en orden. ¿Las medidas del nuevo ministro serán apoyadas por un presidente de izquierda? Si el presidente de la República ha escogido a un economista que trabajaba para el empresariado, supongo que está consciente de que él va a llevar adelante una política económica distinta a la que venía aplicándose. Yo creo que él ha hecho una opción, ha llegado a la conclusión de que la economía socialista no sirve para que el Ecuador progrese y que más bien ocasiona atraso y pobreza. Bien, doctora Tibán, hay una receta compleja que le está advirtiendo el expresidente Hurtado. ¿Cómo deben mirar los movimientos sociales la posibilidad de que se vengan ajustes en salarios, en reducción básica de gasto público, que caiga el consumo, que se vuelvan como ciertamente críticas a algunos indicadores económicos ya de la vida real? A ver, los movimientos sociales, los movimientos indígenas, lo que va a estar es ojo con lo que se venga. Todo podemos esperar que sea positivo los nombramientos, que haya cambios, que haya oxigenación, sí, pero las medidas que van a venir tienen que venir a favor de las grandes mayorías. Y ahí yo digo, ¿qué políticas irán a aplicar en el tema de los agricultores? Sobre todo de la sierra, porque el de la costa al menos ponen precios al banano, ponen precios oficiales. A nosotros no. Entonces, ahí lo que yo veo es, ya pasó la década de las carreteras, necesitamos la década del agua. La sierra donde está la mayor pobreza es la falta de riego. ¿Cómo están pensando? ¿Qué están proponiendo? ¿Cómo vamos a dar incentivos al sector agrícola? Pero parte de ese apoyo también implica que ustedes tienen que apoyar al gobierno socialmente, políticamente, para que estos cambios que pueden ser sacrificios, el sacrificio de las familias, dice el doctor Rutado, a lo mejor se tenga que dar y tenemos que ser comprensivos o no. El mejor sacrificio que puede hacer el gobierno es identificar los elefantes blancos. Por ejemplo, esa bendita UNASUR debería ser entregada ya a la nueva universidad pública que acaban de crear, como es la Universidad Amauta Iguasi de las nacionalidades. Tenemos que ir viendo elefantes blancos de dónde vamos a sacar plata. Hay que vender. Los medios públicos hay que vender. O sea, no puede... Se pueden hacer muchas cosas antes que tomar medidas que afecten al pueblo. Nosotros, como movimiento indígena, los sectores sociales, no permitiremos que haya sacrificios a los ya sacrificados. Ya no vamos a aceptar ni un sacrificio más porque, al contrario, tenemos que ser beneficiarios en positivo de esas políticas que van a tomar. Doctor Paul Granda, las tensiones, me parece a mí, que se van a ver dentro del mismo gobierno. Es decir, con un equipo económico que tiene una visión distinta a lo que han sido estos 10 años y con una visión del presidente más social, más de protección del Estado. ¿Esas tensiones pueden generar la caída de un ministro en poco tiempo o no? Absolutamente compatible, digamos. No puede ser que una política económica que procure promover el desarrollo, el empleo, las oportunidades, esté en contradicción con las políticas sociales. De ninguna manera. De ninguna manera. Y esa es la línea de conducta que hemos asumido desde el primer momento del ejercicio del gobierno. Pero yo quiero decir una cosa que es importante plantearlo aquí y que vale la pena que caracterice a este gobierno. Este gobierno es profundamente pragmático. O sea, nosotros, insisto, estamos claros que hay que generar un desarrollo económico desde el sector privado. Tiene que ser un motor potente del desarrollo económico. Pero también estamos conscientes y claros que debemos tener un gobierno más eficaz, más eficiente. Por eso ya el presidente tomó una medida clara y puntual. La reducción del 10%, por ejemplo, en el gasto corriente se está implementando ya en todos los ministerios. Pero también tenemos otra política que es mejorar la calidad de la inversión. Es decir, que cada dólar, que cada centavo de dólar que se invierta en el Ecuador sea bien invertido. Y eso parte por un proceso también de evaluación y seguimiento. ¿Sería un gobierno más a la uruguaya o a la chilena? Es probable. Si usted quiere, de alguna forma, encasillarnos en algún ejemplo latinoamericano. Pero somos profundamente pragmáticos y sobre todo las soluciones que se van a plantear y que se están planteando buscan mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo solamente quiero... Un segundo. Lourdes, 12 centros de acopio para hortalizas, cacao, quino, amora, papa, maíz, suave, tigo, cebada, chocho y frejo en diferentes lugares de la costa, sierra y oriente. Es decir, estamos pensando en el sector agrícola. Por supuesto que va a haber necesidad de implementar más políticas y más bien ahí les hacemos una invitación. Hagamos política desde una perspectiva constructiva. Ayúdennos con propuestas. Ayúden con esas propuestas que nos permitan alimentar el ejercicio de un gobierno Yo le tomo el reto en la medida que sea algo fácil, no burocrático. En tema créditos, por ejemplo, se cambió de estructura de nombre al anterior Banco de Fomento, pero las mismas mañas, las mismas restricciones continúan y peor todavía al indígena le piden a ver cuántas escrituras tienes, le hacen andar seis meses, dice no es beneficiario de un crédito. sus criterios son importantes. Perfecto. Ayúdenos con sus criterios. Y la quinoa ya cerramos. Roberto Gómez, el cambio es de largo aliento, ¿cree usted? El cambio se va a ver en el tiempo, cuánto tiempo dura. En buena hora que hoy existe esta posibilidad de cambio. La realidad que nosotros tenemos que decirles al Ecuador es que no podemos seguir viviendo lo mismo. Hay un problema grave con términos de lo que comenta el sector indígena Lourdes-Tibán y la respuesta es hay 12 centros de acopio. Yo le digo... No, tenemos muchas cosas más. Pero como cuestión nueva, el sector privado lo podría hacer sin que le cueste un centavo al Estado ecuatoriano y empujar la economía en ese sentido para que el Estado se dedique a hacer lo que tiene que hacer en términos de seguridad e impulsar... Roberto, usted no anticipa que pueda haber tensiones dentro del mismo gobierno por este cambio económico que quiere dar el gobierno, por la concepción que es de Alianza País en este momento. Es decir, es como complicado verlo. Por un lado, el sector privado festeja que la CAN, la Secretaría General de la CAN haya puesto un fin en una primera instancia en términos de las barreras arancelares de la paquetaza conocida hoy en el Ecuador y por otro lado la Canciller de la República festeja cuando la CAN vuelve a admitir el pedido del gobierno de que no se eliminen de manera inmediata esas tasas. En consecuencia, eso se ve, eso se da. Yo le quiero decir con tranquilidad y con serenidad. Nosotros no deseamos como ningún ecuatoriano sensato que el gobierno fracase porque el fracaso del gobierno es el fracaso de los ecuatorianos. Si nosotros no denunciamos las cosas que están mal, nosotros vamos a ser parte de ese fracaso. Nosotros le queremos decir al gobierno ecuatoriano que para salir adelante tiene que poner el desarrollo del Ecuador en los ciudadanos, en el comercio, en la empresa y que el Estado se dedique a hacer muy bien lo que no ha hecho bien en los últimos años. ¿Así a creo se le mueve el piso políticamente, ideológicamente? Bueno, así a creo se reafirma simplemente lo que hemos venido defendiendo los últimos 12 años o 10 años de nuestra creación, que tenemos que nosotros tener un gobierno que respalde al sector productivo para generar desarrollo, crear empleo y bienestar para todos los ecuatorianos. Nos vamos a un siguiente corte comercial y entramos en la etapa de conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Lourdes Tibán, el primer año de labores del presidente Moreno ¿ha sido políticamente correcto? Tal vez políticamente pasiva, políticamente con posibilidades de dar diálogo y respuestas. Así es que esperamos que el próximo año sea mejor para todos. Los ecuatorianos tenemos la oportunidad de aportar y de decir que hay que recuperar la justicia, hay que recuperar los otros espacios que todavía le decimos al señor Moreno que estamos esperando. Roberto Gómez. El Ecuador tiene salida siempre y cuando se cambien los principios que dirigieron la política económica los últimos 11 años. Lo que se necesita es disminuir impuestos, pensar en el ciudadano para fortalecer su capacidad de salir adelante por sí mismo y no necesariamente pensar en el crecimiento del Estado como la única forma de salir adelante. En la medida que el sector público y el sector privado puedan trabajar de la mano con el soporte en la ciudadanía, pues la nación podrá tener el futuro que todos esperamos que tenga. Paul Granda, ¿qué es lo políticamente correcto? Hemos logrado que este gobierno genere para el país paz, estabilidad, democracia, transparencia y creo que el reto es enorme, el reto es constituir y construir ese gobierno de todos, ese gobierno de la unidad, de la inclusión, de las oportunidades, de los empleos. Yo estoy seguro que si lo hacemos todos, si todas las fuerzas políticas, las organizaciones sociales sumamos desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista constructivo, criterios que nos permitan seguirnos desarrollando y mejorando como país, lo vamos a lograr. Lenín Moreno supo desde un inicio que su obligación como presidente de la República era impulsar un gobierno de transición, tanto en lo político como en lo económico. Tras 10 años de un estilo autoritario, cerrado al diálogo y con cero fiscalización, urgían visiones más modernas y democráticas. Moreno optó por esa apertura y permitió que la oposición, los sectores sociales y productivos planteen también su agenda de país. Ahora que se vienen cambios de fondo en la economía, es necesario que el consenso se profundice. La responsabilidad sigue en manos del presidente de la República. Hasta el próximo programa. Nos vemos el próximo domingo con más análisis de la coyuntura nacional. Siga con la programación de Coavisa. Enseguida, el repris de Visión 360. ¡Siga con la programación! ¡Siga con la programación!